empezamos con el maíz morales bueno, continuamos pero empezamos el otro día y sabéis que me he traído también esto, me encanta me encanta no sé, los que seáis de España no sé si lo conocéis se ve enfocado el cappuccino, fresquito madre mía, que bueno está eso tú que acabas de abrir el helado has visto lo que me duran a mí los helados hombre Jesús, ¿qué tal? ah, vale, vale, vale a eso me refiero, que ya es el máximo, ¿no? pues genial, genial, Ani si es que es muy bonita, nuestra animadora vale, a ver cómo iba esto mira, 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 mira mira, mira, mira me da la sensación de que no va a 60, tío tenemos misiones por allí espérate delito en curso como una vez esto oiga, que no me acuerdo cómo era esto no sé qué estoy haciendo no sé qué hago ya vale, esto es esto a ver si me curo y delito para vale, perfecto qué lástima Rina este tenemos que hacer el cambio ¿ha jugado el Spiderman 1? ¿en Melo? o sea, el el Spiderman de Playstation lo ha jugado por casualidad lo digo porque yo tengo un código ah, vale, vale, vale es que este es un DLC es que no es realmente no es no es un juego entero o sea, es que es es que se nota se nota y es que con el con este al haberme lo pillado con la Play me dan me dan arcadas no me dan el el Spiderman normal pero remasterizado la bestia en total pues si no lo ha jugado te doy el código ese porque yo no lo voy a jugar el remasterizado seguramente que si tengo que encontrar personitas ¿cómo que si tengo que encontrar personitas? ¿cómo que si tengo que encontrar personitas? mira, una hormiga que tenía por ahí por la pierna es una suya ¿verdad? a ver vale bora ¡Gracias! Vale, tengo que aprenderme otra vez los combos Ah, sí, 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 claro, sí, 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 lo tengo, sí El Hidden Through Time te refieres, ¿no, Ani? Sí, sí, no, 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 no Es el primero con otros gráficos y ya está No, 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 es el primero Pero con los gráficos nuevos, con Ray Tracing y tal Y con Tom Holland de protagonista Bueno, Tom Holland, you know ¿Verdad? 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 Bueno, lo ya No debería hacer que nadie piensa de votar por él. Nos concordamos con eso. Switching gears a un poco, eres un profesor de science full time. ¿Qué te hizo querer saltar a la política? Es realmente sobre el amor de mi casa y querer luchar por eso. Durante el ataque de Martin Lee en la ciudad, mi marido le dio su vida para proteger los demás. Quiero honrar su memoria por luchar contra mis vecinos y amigos, la mejor manera de saber cómo. Buen suerte en los pollos y gracias por estar en el show. ¿Vale? Vale, ya está. Pues sí, pues lo tengo, Annie. ¿Por qué preguntas? Oigo. ¿Cómo se haga tantos? A ver cómo era el mapa. ¿Cómo es el mapa? A ver, pero ¿cómo es el mapa? ¡Ahí! Hola, Esau, ¿qué tal? ¿Cómo era la arqueología en la Nueva España? Es para una tarea. No tengo ni idea, Esau. No sé a qué te refieres. ¡Hola, Finduri, el bonica! ¿Cómo estás? No tengo ni idea de a qué te refieres. Eh... Esau. Que no, que te calles. Loca. A ver... Pero es que aquí tenemos más habilidad... Más... Trata de arrancarlo, Carl. Máis morales como mola, eh. La verdad es que se ve de lujo, pero... Vale. Vale, está aquí. Vale, lo tenemos. ¿Y qué tal el fin de...? ¿Cómo llevas el Assassin's Creed Valhalla, Finduri? ¿Lo has terminado ya o qué? Mira, mira, mira que colgado está. Además, me mola que sea... Que este sea en la nieve, tío. Le da un toquecete más romántico, ¿verdad? No. Para abajo, para abajo. Para abajo. Para abajo. Bingo. Ahora estoy con la sensación de que tengo hormigas por todo el cuerpo. Más de enterrar cosas que de desenterrarlas. Hombre, si quieres, mira... ¿Estás todavía, Esau, por ahí? No sé si estás todavía por ahí, Esau. ¿Así? Ahí está. Ahí está. Esa chica es arqueóloga. O como ella se caracteriza... O sea, como ella misma se describe... Negromante legal. O mira, el compañero de grupo de Víctor Naut también es arqueólogo. ¡Vacoso! ¡Vacoso y derribo! ¡Vacoso y derribo! Uy, no ha sonado el... ¿El arraído o qué? ¡Vacoso y derribo! ¿Has visto? ¿Cómo está vacosa? Pero me has matado al mosquito, vaca. ¿Me has matado al mosquito? ¿Me has matado al mosquito, vaca? ¿Me has matado? ¡Hola, Ritón! ¡Ritónimo, Nico! Porque le gustan los arcos. Son arqueos lógicos. ¿No? Son arqueos lógicos. Me contó eso José Luis también, lo del arqueo lógico. La madre que parió a Israel. ¿Qué tal, vacosa? ¿Ha muerto el mosquito? ¿Me lo has matado? ¿La has matado al mosquito? Qué bueno, tío. Qué bien me lo pasé ayer con el... Qué bien me lo pasé ayer con vacosa en el Red Dead Online. Eso habrá que repetirlo, eh. El mosquito del mosquito ha muerto, ¿no? ¡Manty, Pónica! ¿Cómo está nuestra mantis? Nuestra mantis de Niata. Es que... Es que... Es que es eso. Es que con Vagapound las risas están aseguradas. Pues gente, estamos aquí con el Spiderman. Ricardo Milos. Pues muy bien. Estamos con miles y cientos de morales. Puedes acomodarlo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero que... Pégate a la pate. Vale. Vale. vale, este como ves es un poco Batman, a ver, eso está en peligro, 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 vale, ese ahora se va a quedar libre, a ver, mira que bonito es este, ah no, pues sigue en peligro, esto, no, que gilipollas hoy, no me sé los controles todavía, no me sé los controles todavía, Spider-Sam, pelava, que tal estás, buen hijo, Spider-Sam, vale, como era esto tío, vale, vale, al apagar, Spider-Pan, esto es Spider-Pan, que tampoco mira muy arriba, porque si dices, hostia, mira arriba, que tienes a un tío ahí enganchado a la farola, pero no se preocupa mucho, que sí, que sí, pero bueno a tomar por culo a tomar por culo a la bicicleta, que no dispares, vale, ya está, hombre, que tal estás de lava, bonito, malos cervicales, dice, el Spider-Pan es esto, ay, que se me cae, ok, sepáis que de aquí a una horita aproximadamente vamos a hacer unas predicciones y unas votaciones y tal, para ver qué chuches he comprado del Mercadona hoy, vale, que dices, y eso a mí que me importa, yo que sé, si quieres participar y quieres llevarte unos puntos, y para qué valen los puntos, pues luego te lo miro, a mí es que todo lo quieres saber, todo lo quieres saber, ahí está, aquí estaba de paso, ala, adentro que vamos, ok, ok, eh, Melo, nos vemos tío, un abrazaco enorme, tienen malas cervicales, dice el señor blanco, ahora ya nos hemos cargado el sistema de ventilación, ahora va a hacer aquí un calor de la hostia, ok, rica ensalada, oh yeah, que sano, si me gusta hacer lava, es una persona sana, pero digan, que le ha pasado, se ha matado, a ver, espérate que estoy un poco perdigón, o probamos todos, probamos todos y a ver por dónde vamos, vale, pues este no era, y este tampoco, vale, ya está, aquí aún te quedan hamburguesas, yo no he probado todavía las, me he comprado, no había panes de hamburguesas, y me he comprado panecillos de estos del horno del Mercadona, ya verás, ya verás mañana, D2 es este, de pan cristal, no sé si es pan cristal, es pan de este de panecillo, se me había olvidado que podíamos hacer esto, se me había olvidado que podíamos hacer eso, hoy voy, este es el hermano, es el tío, que bueno tío, aquí está el bollo viena, no sé, es normal, es panecillo normal, luego te lo enseño, no sé, tengo un lugar donde puedo acceder un terminal de seguridad, no sé, no sé, no sé, Poco se acerca el barrio, no sé, pero por qué no puedo coger ahí ¿no? ¡Ay, mierda! Ahora está en peligro ¿Pero por qué no lo puedo pillar, tío? No entiendo Ha pasado por su línea de visión y no lo ha visto el otro, ¿eh? Vale, ahí Abajo ¡Apargado! En bolsa de 11, en una bolsa de 11 van Los panecillos esos Los que me he pillado yo van en una bolsa de 11 Pero que son así, bolletes pequeños Es como el panecillo este que ponen en los restaurantes Cuando vas a una boda y tal ¿Sabes que tienes un panecillo así pequeño, redondo, al lado? Es que no sabía que había distintos tipos Tampoco, luego te lo miro, ¿eh? Ya no me he enterado para dónde teníamos que ir Ahí Me lo marca ¿Cómo mola? Es Troy Baker Este es Troy Baker, el que pone la voz a Joel En el de los sofás Qué grande, tío Troy Baker es una bestia de la interpretación Muchas veces sobreactúa, también es cierto Pero, joder, le da un... Yo qué sé, qué qué sé yo, qué yo qué sé El nudo pelado se entero Vale No, no, no No, 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 casi, casi, casi Acá La Natea, bonita Señoras y señores El martes En el canal de Natea Celebra los tres años en Twitch Así que, por favor, por favor Seguidla y pasaros por su canal el martes Que seguro que va a ser un día Súper cookie Como ella misma Que es cookie Y habrá fresas y Natea Mira, Natea, yo te doy una idea Sí, porque todavía no habrás pensado en ello Pero yo te diría Que te comieras un plato de fresas ¿Sabes? Yo me comería un plato de fresas en tu especial A ver, tú haz lo que quieras Yo solo te doy ideas No vale uno de jamón Pero es que jamón con Natea ya lo hemos visto Igual que el café con Natea Y claro Espérate, que esa es otra Tendrás que tener a ratita Tendrás que tener al reheno O sea Si no, no va a ser especial Natea No nos puedes defraudar ¿Qué tal? ¿Cómo estás, bonita? Vale, vamos a abrir el reactor Ah, ya tenemos otros puntos de farmeo, macho Es que esto Esto es para mear y no echar gota, eh Pero vamos Si es igual que el base Es en plan de horas ahí para echarle a Cholón Oiga, si no había abierto el café todavía No me había abierto el café De descanso Me alegro muchísimo Bonita Pues el martes Rina creo que está todavía en la ducha Pero como Rina está Ya es prácticamente Una maravillosa asistenta Más que Google Es más Espérate Espérate, vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Joder Me ha ido una desgracia Ok, Google Poner un recordatorio El martes Tenemos que hacerle El martes tenemos que hacerle Raida a Natea Vale El martes tenemos que hacerle Raida a Natea ¿Cuándo quieres que te lo recuerde? Pues el martes Si te lo acabo de decir A las doce aproximadamente Te lo recordaré el ocho de junio de 2021 A las doce del mediodía No chorras de la... Esta señora y yo tenemos que... Tenemos una... Esta señora y yo tenemos... Tenemos que ponernos de acuerdo En los horarios Ay Espérate Recordatorio Cambiarlo Claro El que se llame el martes Tenemos que hacerle Raida a Natea Que es para él Que sí, zorra Guardar Ya está Vale, pero ya... Tenemos que hacerle Raida a Natea Ahora está puesto para el ocho de junio de 2021 A las seis de la tarde Pero no, muchacha, a la noche Pero por Dios Cambiar hora Claro Anunciao Las once de la noche Perfecto He actualizado la fecha El recordatorio El martes tenemos que hacerle Raida a Natea Ahora está puesto para el ocho de junio de 2021 A las once de la noche Ya está Ya está Habría tardado menos en hacerlo yo a mano Habría tardado yo menos en hacerlo a mano Todo mal Todo mal Vale, vamos a hacer una cosa A ver Rina Rina Cuéntame por favor ¿Cuánto vas a tardar más o menos en ducharte? Va Y vamos a hacer ya la votación Para que votes Te vayas a ducharte Y luego ya Vengas y eso Tómate un estus Tómate un estus Que lo necesitas Espérate A ver qué dice Ok, Google Tómate un estus Echa un vistazo a estas imágenes Vale ¿Qué es tú tomándote un estus? A ver Encuesta nueva Sobre qué predecimos Va a ser también A ver Vamos a poner El tiempo máximo Que tengamos Que van a ser Diez minutos Rina ¿Quién es? Bueno, pero luego la predicción La haremos más adelante A ver Conos del Mercadona Que más Que más Que más Que más Que más Que más Toques Y Por ejemplo Vale Estas son las votaciones ¿Vale? Vosotros decidís Sobre qué vamos a predecir Cuando hagamos La apertura De snacks De De Mercadona A ver qué es lo que tenemos ¿Vale? Una hora Necesitas Madre mía Vale Vamos Anestesia ¿Qué pasa Inés? ¿Qué hace? Madre mía Cómo se ha salido Cómo se ha salido Inés De verdad Chapó Chapó Ojo Qué pedazo de cacho De trozo de vídeo Buenísimo Lo que me he podido reír En el curro Cuando lo he visto Madre mía Qué partimiento de ojal Seguida Inés Que hace Que hace Pano Que hace también Es muy bonita Inés Que hace Y hace Vídeos de Vaqueras Muy chulas Y se te cuela Plutiendo Lo entiendo Lo entiendo Menudo directo Es que con Vaca Con Vaca Todo es alegría Todo es diversión Todo es partimiento De OJT O sea Yo Yo tengo ganas De que el mundo Descubra Vaca O sea La gente que no conozca Vaca Pound No sabe lo que se está perdiendo En serio Qué partimiento de culo Con él Cuando dice O sea Has matado al mosquito Has matado al mosquito Pero lo has matado La madre que lo parió Es que Es que es muy bueno Tío Vaca Es que es Tremendamente bueno Pero has matado al mosquito Lo que me pude reír Tú eres seguidor Pues es que Es como debe ser Si es que Vaca Es 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 boniquismo Vaca es boniquismo Ya se está Tranquilamente ahí Perfecto Y ahora vamos a Coger a SD Perfecto Mira Que ha comido Viga Para ver Cuántos más hay Ahora ese No lo puedo pillar Ahí Arriba Dime No lo puedo Vale, podríamos utilizar la mierda esta, ¿eh? Con la mierda esta me refiero a la mierda esta. Creo que estamos seguros. Aquí colgando jamones. Sí, para que se oreen bien. Porque dices, uh, ¿sabes? Pero claro, como hay que orear los... Esto es un poco Metal Gear Solid también, ¿eh, Mantis? Además que hemos cambiado una serpiente por una araña. ¡Snake! Checking perimetro. Checking perimetro. Dices, ¿por qué no usas los Spider Tools? ¿Por qué no me han salido los Wolos, básicamente? Pero luego te lo miro. A ver, si está bien. Para arriba. Ok, que aproveche, Mantis. ¿Qué vas a cenar? ¿Qué cenan las Mantis? No te cenarás a Urban. Ahí va. ¿Qué pasa, Gau? Bonico, ¿cómo estás? ¿Ya está? No, me queda uno nada más. Aquí está Spidersam. Ah, ahí está. ¿Es que no he puesto esto? ¿No podría venir ahí? Ahí tenéis las votaciones. ¿De sobre qué queréis que hagamos la predicción? ¿Para qué tenemos que bajar ahí? Del todo. Si es que cuando me habla el tío, como no me... Me pongo a hacer otras cosas y no me entero de lo que me tiene que decir. Ok. Spin and Blades of Death. Got it. Here's the fan controls. Madre mía, se va a calentar la sala de servidores aquí una pizca, eh. Ah, mira el móvil. Ya está, es un Sony. No, no, es un Sony. Ya la ha reventado. Nada, colega. Oh, ya has terminado. 110 horas, madre mía. Pero qué borrico que eres, Gauss. ¿Y ahora Dark Souls 3 otra vez, Gauss o qué? O Bloodborne. Triggering override in 3, 2... Ben. That wasn't me. Industrial sabotage, Rick. Really? No one's gonna care about a few sick people uptown or a dead engineer. You're just the cost of doing business. No, 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 no. I can't stop it. I can't stop this. No! 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 Rick, no! No! Ben! No, no! 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 Hostia, no me jodas que va a ser Electro, o cómo? No! No! Someone else is in there. Find out. Let's go to Gabby. Rick was trying to save people. Krieger killed them. I have to finish what they started. Uncle Aaron, can you unlock the reactor shooting from where you are? Why? You got your phone. Now let's leave. That reactor killed my friend. He needs to be shut down. Permanently. I need your help, Unk. Please. Pero has traído pan? Uncle Aaron? Okay. Stand back. Thanks, Unk. Whoa. L1. Just like the generator on the side. Holy. Huge. What are you doing? La Garmin 10. Eeeeh. Daro vape, por el amor de un dios. You gotta get out of there, man. Can you move? El poderoso. Go down that hallway. Now. Corre, plátano. Corre, corre, chorra. I feel... I feel bad right now. I feel like I just got dropped out of a plane. I feel like I just got dropped out of a plane. But at least the reactor is disabled. You're almost out. I really needed that phone. Now what am I gonna do? Come on, kid. I can't get to you before Roxxon does. Ya se ha curado. Vale, vamos a hacer pausa. Señor Daro. ¿Cómo estás, tío? Y así se hizo desde Stranding, dice. Vale, Pringles Azul es del Mercadona. ¿Queréis que hagamos la predicción sobre las Pringles? ¿Queréis que hagamos ya la predicción? ¿Que las lancemos ya? ¿Qué? ¿Queréis que lancemos ya la predicción? ¿Qué tal se dio el Bayomutanoid? Que te vi un poquillo desde el curro. Venga, va, pues. ¿Cuánto llevamos? 40 minutos. Perfecto. Vamos a ponerle 20 minutos de predicción. Vamos a quitar el poll. Perfecto. Y hacemos un poll. Perfecto. Perfecto. Ah, mira, pues ya lo tenemos. Y lo vamos a hacer a 20 minutos, ¿vale? Venga. Ya podéis gastaros los puntos. A ver si he comprado o no. Pringles Azul es del Mercadona. No he metido las chuches de lentejas. Pero si queréis os hago spoiler alert. Con el mensaje de Daro no se me pueden olvidar. Con el mensaje de Daro no se me podían olvidar las chuches de lentejas premium. ¿Estás mejor, Daro, o qué? Hostia. Espérate que la llevarás. Oh, Dios, ¿y eso? Adiós. Adiós. Vamos. Tío, pero qué clase de cacho de trozo de mierda es ese. Vamos a ver. Sí. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Venga, a tomar por culo, hombre! ¿Pero por qué salen tantos? Por de fruta. ¡Venga, seguro que a este le iba a molar a Lionel! ¿Te daró? ¡Hombre! ¡Qué menos! ¡Vámonos de fiesta! ¡Vámonos de fiesta! ¡Vámonos de fiesta! Señor, usted necesita esa pistola Porque se la cojo yo así Hostia, los lanzamisiles Vale ¿Dónde tenemos un lanzamisiles? ¿Dónde está el de los misiles? Ah, vale, míralo este Joder, macho ¡Vamos! Vamos Quítale el puto escudo Ahí ¡Hala! Pero bueno Buah, qué hostiazo me ha metido Bueno, se nota en el DualSense Se nota el tum-tum-tum-tum de las vías Verás Eres más tonto que una mierda, Miles Morales No, se nota muy inteligente que bueno tío ¿un Spiderman negro? ¿qué es esto? Miles, ¿sabes cuántos seguidores has ganado desde el aplicado? ¡Es increíble! Yo he estado ejecutando algunas números, y sé que has dicho que no a las redes antes, pero... ...¿me podamos rechazar? No. Sí, no, claro que no. Solo diciendo... ¿Entendiste el teléfono de Fin? Sí, pero... ...el se despejó después de absorber la energía de un reáctor nuevo. ¿Qué? ¿Cómo no estás muerto? Me sentí como estaba por un minuto ahí. Pero luego me liberé toda la energía y una especie de mini explosión. Lamentablemente, me llevó todo el labo. Man, tengo que empezar tomando noticias sobre todos tus nuevos poderes. Entonces, ¿qué es el plan ahora? Uncle Aaron piensa que debería decir que Fin me gustaría entrar en el underground. Luego puedo tomar la nueva forma, así que ella no lo utiliza para... ... lo que sea. Como... ...la cara de suerte? Sí... Pero no tengo ninguna otra necesidad. ¿Sabes lo que necesitamos? No puedo ver el orden de las puntos siglos. Debenza los puntos siglos y cons siglos. Debenza los puntos siglos y cons siglos, exacto. ¡Gracias! La mejor paso, es decir. ¡Los puntos siglos! Es así. Bueno, suerte, todos los que necesitan... alguno tengo que acertar a parcao a parcao bueno aquí tenemos mira vamos a coger eso la putada la putada es eso la cantidad de mierdas que han ido poniendo tío y es que es eso es para tenerte tiempo entretenido más que más que sean realmente importantes ¿Qué quieres, chorra? Ahí está ¿Y cómo? Joder, pero que me han dado ya la misión sin dejarme hacer mis mierdas Dejadme hacer mis mierdas, tío Por cierto, no hemos mirado A ver, tenemos trajes nuevos ¿Qué traje nuevo tenemos? Ah, vale, los hemos desbloqueado Tío, qué guapo está este también Desbloquea modificador del visor veneno potenciado La generación de poder de veneno aumenta al bajar la salud Hostia, pues ni tan mal Y a ver esto, desbloqueamos Un 25% el daño de los ataques a distancia Pues, ¿y si lo desbloqueamos qué? Ah, tal más en liberarse de las telarañas Vale Desbloquea modificador del visor acrobata experto Tiene poder de veneno adicional por realizar acrobacias aéreas Hostia, pues ni tan mal Tampoco A ver, traje de capucha carmesí Los enemigos ya no pueden oír los derribos con golpe de telaraña Mientras estás camuflado Vale Vale, igual deberíamos pillar a alguno de estos que dan Bonus, ¿eh? Hola Hola Aumenta el tiempo de ese me mola Activa automáticamente el camuflaje junto a este Hace que te detecten los encuentros en sigilo Hostia, pues eso está bien también Y eso también me mola ¿Y esto cuál es? Un 25% vale Disminimiento en sigilo de los ataques cuerpo a cuerpo Lo tengo Vale Vale Esto es lo del pozo gravitacional Minas remotas, ya las tenemos El holodrón me la pela bastante Uh, necesito fichas de actividad Inhalador chutado Y blue en posición Hostia, espérate Hay 5 habilidades, tenemos Vale Vale, eso me gusta Vale Vale, eso también me gusta Me gusta todo Vale 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 ¿Y esto? Ah, vale Vale, vale Estos son de los desafíos No entiendo Vale Vale Perfecto, ya lo tenemos ¿Y qué más? Mis colecciones Va, pasa Vale Aquí tenemos uno de los desafíos Ahí arriba Hombre, pero sube Ah, es esto Mejor Vale 50 impactos 10 impactos ¿Qué es eso? Desafío de combate Mejor Clasificar Desbloqueado Centrifugado Vale Vamos o qué Pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo entro aquí? Aquí Empezar desafío Vamos para allá Del desafío me fío Verás tú La que vamos a liar aquí Darle a un gilipollas Con otros gilipollas Eso está claro Let's throw some junk At fake bros Yanking a weapon Out of a dude's hands And throwing it back at him Poetry in motion Got him Grabbing and spinning From the environment This is great crowd control Movers What he does That's how you do it Okay, yeah Windmilling people Very satisfying Vale, vale, vale Entiendo, entiendo Entiendo, entiendo Entiendo, entiendo Entiendo, entiendo Volver a intentarlo Vale, ya lo entiendo Ya lo entiendo Ya lo he pillado Poder, poder Gatiza, preciosa Gatiza, preciosa Gatiza, preciosa Gatiza, preciosa That time I fought Fisk in the docks He threw me One of his goods That really flips out What a funny ball And as I was Flowing through his Gross Like a human Folling ball It was like The Oval Galaxy Brainball You can throwing dudes And under dudes Let's face the damage No, 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 no No, no, no No, no, no No hemos llegado Pues sí, Gatiza La verdad es que mola Muchísimo este juego Te lo digo Mañana te toca currar No, Gauss Dijiste Ahí va Exclamación Katiza O sea, exclamación Katiza Le voy a poner un comando Que sea Exclamación Katiza Allí en mayúsculas Por cierto Tienes predicción Por si quieres gastarte Punto Ah, bueno Ya lo ha hecho Katiza Ahí la tenéis Ahí Mira qué bonita Que sí Es que si la cogí Yo la cogí así Y la abrazaba muchísimo Vamos a seguir con esto Y ya volveremos a hacer Estos desafíos Mira cómo mola esto Mira cómo mola esto Pues que descansen Gauss Y mañana nos vemos Tranquilamente Aunque sea En tus descansos Que se dé genial El curro mañana Vale, vamos a coger esto No, no quiero hacer el Hostia Pues Katiza Es verdad Tú también tienes la PS5 A ver es que Te explico Te explico Te explico una pizca Con esta edición Que es la de Conforme me compré yo la Play Me viene Aparte de este juego Está en peligro Vale, es aquel Vale, ya está Ya está Ya está Ya está Mierda La he liado Os erra primero El sigiloso ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Hala, guapatos! Vale A ver, lo que iba a decir Que tengo Tengo una Key De De este juego O sea, del Spiderman 1 Mejorado Mejorado Ah, vale, vale No, lo digo por eso Porque tengo una Key De la edición Definitiva Del Spiderman No sé Es que yo no creo Que la vaya a jugar A ver, que está bien Porque la tienes ahí Por si acaso Algún día Dices Hostia, pues voy a jugarlo Otra vez Pero no sé Si llegaré yo A jugarlo alguna vez No, es que El Spiderman Que me venía En la En la En la Con la Play 4 Es este Es este Que es el El Definitive Edition Edición Ultimate Perdón Entonces este lleva El Mike Morales De Playstation 5 Y Un código Para bajarte El Spiderman Normal Para Playstation 5 Que es la edición Remasterizada Porque la edición Básica Del Spiderman No No te En la Playstation 5 No No juegas la mejorada No así de cabrones Dices Si quieres jugar la mejorada Pagas Otra vez Ahí va, ahí va Ahí va Adiós Pero señor Toma el pavón Vale, hemos hecho El desafío completo Ozi Vale, me falta alguien ¿No? Seguro que quieres tú Mira esto Y para abajo Hasta luego Ahí va Que no Que no se ha quedado Es que claro Como es solo para Playstation 5 Y no hay mucha gente Que tenga Playstation 5 Todavía Al final igual Me la activo yo Y ya está ¿Sabes? ¿Qué quieres? Mama Ok Ok, vale Te quiero Te quiero Te quiero Mija Te quiero Vamos Vamos ¡Him! ¡No miedo, 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 miedo! ¡Hoy va! ¡Que me esmochan! ¡Que me esmochan! Estoy entre medias de los dos juegos Entre dos juegos ¿Eh? Para vosotros, jugadores Que me ha dejado Me ha dejado Me ha dejado piteo de oídos No sé si es El juego que es así O es que tengo yo Me ha dejado el piteo de oídos Ya A tomar por cleta ¡Him! ¡Him! Ah, dice Si el otro tenemos El reto que tenemos Es el del pozo gravitacional Y no lo tengo Así que nada Hola Dan Rex ¿Qué tal, bonito? ¿Qué pasa, Palauer? ¿Cómo estás, bonito? Mira el Palauer ¿Cómo estás, señor? Palauer Vale, luego lo hablamos Gatis, es preciosa Si te vas a ver Que rasca Pues que aproveche Víctor Y muchísimas gracias Por pasarte por aquí, bonito ¡Salín, bonito! Hombre, Vaca Vaca ha dicho Me voy con José Ra Que me va a matar el mosquito ¿Habéis visto el vídeo? Pasaros por favor Pasaros por Twitter El mío O el de Vaca Y mirad el vídeo Que ha hecho Inés Que hace Del directo que hicimos ayer Juntos Vaca y yo Porque os vais a reír Os vais a reír Segurísimo Segurísimo Espérate, vamos a hacer esa misión Hombre, Gorka ¿Qué tal, bonito? ¿Cómo estás, tío? Ese pedazo de cacho De trozo de Gorka Espérate Vamos a hacerle A Gorka le vamos a hacer Doble promoción Una a él mismo Y otro que es a Bueno, porque tu novio Es un poco Hijo de puta Escucha, Gorka Habéis pausado ahora Porque uno de los De velocidad absurda Había tenido un chiquillo ¿Puede ser? O algo así Disculpame Que no lo tenga Con la Con la información Con la información correcta Pero me ha parecido eso, ¿no? Que uno de los del podcast Ha tenido un chiquillo No, pues ha pasado algo, ¿no? No sé qué ha pasado Que alguien Pues igual se me ha ido La pinza Que les den por culo Esto va a ser peligroso ¿Y Dark Souls? Mañana, mañana Mañana de Dark Souls Hoy Spiderman A ver Vale Que malo estoy haciendo Me cago en Rost, tío ¿Y el otro? Madre mía ¡Voy, voy, 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 va! Pero bueno Ahora vamos pa' atrás Que mal lo he hecho, tío Como el culo Volver a intentar Ah, one more try Me cago en Rost Joder, ya la lia otra vez Ahí va, ¿qué me he pasado? ¿Cuántas he hecho? No lo sé cuánto Vale, si tú Corre, plátano Vuela, plátano Balanceate, plátano 57 segundos A que le den por culo Me saco los primeros Me saco los primeros Y ya está Esta es honesta del mundo Venga, otro contenido adicional Madre mía Es que tiene muchísimas mierdas adicionales Que es en plan de Entretente, tonto Vale, pausa A ver Que te digo Chris Lo he comentado antes Que hoy he tenido un día Bastante largo de duro O sea, un día de curro De estos que te dejan la mente Echa chocapi Y digo Si me meto hoy Al Dark Souls Con los bosses que tengo Por delante Seguramente me salga una mierda Y me frustre Y muerte y destrucción Así que he decidido Hacer Miles Morales Y tranquilamente Disfrutar de De esto Porque si no Mañana Mañana sí Mañana nos cargamos Al Rey Sin Nombre Al Alma de Ceniza Y al Copón Bendito Mañana vamos a destruir ¿Qué es eso? Si esto es Si el Dark Souls Si no Al final me frustro Porque no tengo la cabeza Suficientemente centrada Como para Para aprender las batallas Y tal Y Ni siquiera para ver Posibilidades Dentro de la batalla Porque seguro Que hay cosas Que me pierdo Por eso Por estar Ocecado Y estar cansado Y a ver Y bueno Vamos a hacer una cosa Con ese hombre ahí volando Vamos a hacer una cosa Llegó aquí para YouTube